¡Suscríbete al canal! Pero no podíamos hacer cualquier cosa, por lo tanto Llegué a la tierra sin ganas de aceptar ordenes malvadas Desde pequeño tuve las cosas muy claras Pasé de ser en la tierra un malo de destrucción A protegerles como siendo su dios Fui creciendo junto a mi gente y amigos Pues me concentro para aumentar mis sentidos Todo el futuro de la tierra depende de mí Situaciones que menos mal que yo he vencido Los peores han venido y fundido el camino Y muchos sin contar pues quedarían conmigo Por los míos siempre di la vida y creo que Subiré nivel por tenernos que proteger Siempre fui un super saiyan muy fuerte Aunque a veces tuve mala suerte Se supone que Broly era el más poderoso del cómic Y ahora ya me ves que le derroté Aunque sin energía yo me quedé Hicimos un poco de trampa Antes que nos mate a todos le derrotaré Sigo mi camino ya que no nos vence nadie Deje estar mi amigo siempre pase lo que pase Conmigo no está más que siendo amable Vencimos lo negativo todas a barbarie Llegué a vencer a diez guerreros que no son nadie Por la tierra venceré Y por mi familia muero Yo supero mis transformaciones Tuve más de tres colores Sintiendo el fuego por mi cuerpo Y la rabia en mis acciones No puedo quedarme sentado En la habitación del tiempo Donde estaré multiplicando mis años de entrenamiento Cuando empieces no abandones Aunque tengas mis razones Yo estudio todas las opciones Para tener ocasiones No puedo quedarme parado Sin hacer ni un movimiento Cuando veo a todos los que quiero Pues que estarán sufriendo por el sol Voy creciendo junto a mi gente y a mí Pues me concentro para aumentar mis sentidos Todo el futuro de la tierra depende de mi Situaciones que menos mal que yo he vencido Los peores han venido y fundido el camino Y muchos sin contar pues quedarían conmigo Por los míos siempre di la vida Y creo que subí de nivel por tener los que protegen Pobres debo todo desde que yo nací Conmundo con Yanshi y luego con Grilines Gracias a ellos con los que crecí Y luego definí más con Kaioshinshi Me hice mucho más fuerte Con un cuerpo más potente Con Kaioshama y su pequeño mundo Yo llego allí en un segundo Siempre gracias a mi teletransportación Puedo ser mucho más veloz Si me convierto en Super Saiyan Dios Ya comenzarás un contrarreloj Que no pueden ser comparables con el que salvó la tierra más de una vez Ok, es Iván Hell Music gente Suscríbete para no perderte ningún tema como este Y no podía ser menos que dedicarle esto a un gran Dios Hasta pronto No digas Cállate ya Freezer Tu nombre es como el hielo No ves que estoy delante y no te tengo ningún miedo Tú sí que lo tendrás cada vez que escuches mi voz Porque eres tonto y aún no sabes que soy Super Saiyan Dios No necesito a nadie para derrotarte Solo mi concentración y mi puño para reventarte No crees que es mejor salir huyendo ahora que puedes Que quedarte al espectáculo y con un pata no hueles Y es que no necesitas a nadie Así de embargo está aquí tu acompañante todo el rato controlándome Por si las cosas se complicas terminándote Venir a defenderte como que es tu novia fiel Yo tengo un grupo de... Siguiente pregunta ¿Quién escribe las letras y de dónde se inspiran? Es una pregunta un tanto rara Namek Por supuesto que las letras salen bajo mi piel Que es mi sangre, mi suero, mis cueros con las que sigo en el suelo Por las que vuelo, por las que todos me ven Y muero por tener mis letras hasta mi muerte Yo no busco la suerte que algunos rappers tuvieron Siempre sientes cuando canto es evidente Hacer mis letras es lo que me hizo más fuerte Vale, Iván Gelbiuses, el emperador te gusta ¿Por qué elegiste la música y no otra cosa como...